María José, en una faceta prácticamente diferente de la que estamos acostumbrados a ver en la pista de atletismo, ahora como entrenadora en el equipo de Ginoteca. Como decía usted, una faceta muy diferente. Por lo general usted tal vez me ha visto solo en la pista de atletismo, no en una cancha, en un gimnasio de voleibol. Pues este fue un privilegio que me dio el equipo de Ginoteca de ser su entrenadora, origente de este partido. Porque ellos nos contaban con un entrenador o con el apoyo de algún entrenador para que las viniera a dirigir. Y es una faceta muy importante y muy bonita, tomando en cuenta que ahora somos docentes de educación física. Y el objetivo del docente de educación física es promover el deporte en todas las categorías, en diferentes deportes, en diferentes edades. Como usted mencionaba, es una faceta diferente. Usted ha encaminado sus pasos a la docencia en educación física. Así es. Ahora, como le decía anteriormente, somos docentes de educación física y siempre a mí me ha gustado, y siempre he dicho, me ha gustado andar en diferentes deportes. Porque el maestro de educación física tiene que ser multifacético, ¿verdad? Andar en diferentes actividades deportivas para ir aprendiendo cada vez más y vernos en un futuro como grandes entrenadores o grandes promotores del deporte. ¿Y cómo es la relación que usted tiene con su jugadora? Pues la relación es muy bonita. Pues déjame contarle que yo pertenecía a este equipo en el 2018. Después de los Juegos Centroamericanos me retiré de atletismo y tomé este deporte como una manera recreativa. Tal vez en este evento yo hubiera venido como jugadora, pero no se me dio la oportunidad, ya que he tomado el compromiso con la Federación de Atletismo y retomar mis competencias en atletismo y mis entrenamientos para seguir representando a Nicaragua en múltiples eventos que vienen el otro año, como son los Juegos Centroamericanos. Probablemente en febrero tenemos un Panamericano de marcha que va a ser en Honduras. Y pues he tomado ese compromiso, pues, y usted sabe que uno como atleta de alto rendimiento no puede andar en dos cosas, porque tiene que cuidarse para un objetivo. ¡Gracias!